Bueno, míster, última jornada de trabajo, ¿qué tal se ha dado la semana? Bien, bien, la verdad que bien, intentando recuperar a los que tienen molestia. Vamos a ver, hoy acabamos de terminar, a ver con el físico, hoy somos capaces de recuperar alguno. Y si no, bueno, pues todo disponible, buena sesión, matinal hoy de sábado, divertida, y preparados para mañana jugar en casa. Lógicamente con la victoria del otro día se afronta de cualquier otra manera, ¿no? Sí, es así, lógicamente una victoria te da trabajo con una sonrisa durante la semana, no encabrona, está claro. Pero bien, bien, muy contentos, estamos llevando, y lo digo, y soy insistente, estamos llevando una línea de trabajo, la verdad que bastante, bastante buena en los entrenamientos, en partidos, el día de Azuqueca pienso, voy a retirar, que fue un partido bastante bueno nuestro, nos faltó el gol, el otro día incluso mejor, y bueno, pues es el nivel que mínimo tenemos que dar, no tenemos que bajar, y a partir de ahí, bueno, pues, hacernos fuertes en casa, intentar que se nos secapen los menos puntos posibles en casa, y bueno, pues, intentar conseguir un triunfo con la afición que tantos queremos nosotros también. Tenemos varios jugadores tocados, no sé si les preocupa esto al cuerpo técnico. Sí, lógicamente cuando tienes a alguien tocado, ojalá que tuviéramos todo disponible, entre otras cosas, pues para hacernos a nosotros, darle muchas vueltas a la cabeza. Como he dicho antes, pues, vemos a ver quién será capaz de llegar, y bueno, pues, poner el once más competitivo que nosotros veamos en función de lo que queremos conseguir, y bueno, pues a recuperar a la gente que nos llegue, y quien llegue, pues a aportar desde donde le toque. Con respecto al rival, un rival recién ascendido, poca incorporación del año pasado, pero como hablamos, también es un bloque ya hecho, y también es importante, ¿no?, ese tipo de equipo. Sí, ojo, es un equipo que las tres jornadas ha competido bastante bien, la verdad que no ha conseguido resultados, pero ha competido bastante bien, con un míster, con Juli, que además que lo conozco, un amigo que es un currante nato de esto, un equipo que, como bien dices tú, ha mantenido a la base de años anteriores, que también es importante para darnos en continuidad al trabajo del míster, o así en mi parecer, y que nos va a poner súper difícil, lo estamos viendo, es que estamos viendo ya no solo a nosotros las jornadas que nos toca, sino a los resultados de otros equipos del grupo, que está siendo muy complicado sumar tanto tanto como fuera. Entonces, este año, la tercera, estamos concienciados de que las exigencias son máximas, y que si creemos que nos va a poner terminoso fácil, estamos confundidos, tenemos que estar con las orejas tiesas, a partir de ahí, competir, siempre lo digo, es importante competir al máximo. ¿Se trató de hacer un partido similar a Azuqueca o a Tomelloso? Bueno, Azuqueca vino con línea de tres, no sé, yo no espero línea de tres con Tomelloso, pero sí que, bueno, pues yo espero un Tomelloso súper agresivo, un Tomelloso bien juntito, bien ordenado, con buenas basculaciones, y luego, lógicamente, con futbolistas interesantes, tener futbolistas con mucha experiencia en tercera división, y futbolistas, que voy a decir de Agustín, que voy a decir de Abraham, que voy a decir de Quique, te puedo nombrar a muchos más. Entonces, como siempre digo, humildad, mucho trabajo, y a partir de mañana, bueno, pues cuando inicie el partido, nosotros intentar hacer el partido que tenemos trabajado, y ojalá y podamos conseguir los tres puntos. Ya por último, ¿cuál sería la clave para conseguir la victoria? ¿Puede quizás marcar pronto para que el equipo contrario se abra y tenga más espacio? Sí, sí, puede ser una de las claves, como bien dicen, marcar pronto, lógicamente, pues al final le haría a ellos correr más riesgos, en el campo nuestro, en el campo con las dimensiones, pero nosotros tranquilidad, creer en lo que estamos haciendo, creer en lo que trabajamos, que vamos por buen camino, y a partir de ahí, bueno, pues sacar nuestras armas y competir con ellas. Muy bien, suerte para mañana. Muchas gracias. Gracias.